Radio Natividad presenta Primera lectura del día Del libro del profeta Zacarías Capítulo 9 Versos 9 al 10 Esto dice el Señor Alégrate sobremanera, hija de Sion Da gritos de júbilo, hija de Jerusalén Mira a tu Rey que viene a ti justo y victorioso Humilde y montado en un burrito Él hará desaparecer de la tierra de Efraín Los carros de guerra Y de Jerusalén los caballos de combate Romperá el arco del guerrero Y anunciará la paz a las naciones Su poder se extenderá de mar a mar Y desde el gran río Hasta los últimos rincones de la tierra Palabra de Dios Te alabamos Señor ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!